Muy felices porque este lugar era fútbol hasta hace unas semanas, hoy se hace en la multiplicidad de deportes, diversos deportes para que los chicos y las diferentes familias puedan venir a divertirse y disfrutar de este lugar. Estamos hoy acá en la inauguración de este cancha que para todos nosotros es un sueño, tanto con infraestructura y bueno, con la calidad de materiales que se está construyendo, es un aporte muy grande que está haciendo el gobierno de la provincia al deporte y en nuestro caso al rugby. Cada vez se amplía más, ver las canchas de padres habilitadas, estas canchas de Targwick. Vemos niños discapacitados incluidos en el deporte, ¿no? Y sostener estas políticas deportivas, la verdad que es fantástico, ¿no?